La nueva versión de Pro Tools 2022.9 trajo consigo nuevas actualizaciones bastante interesantes, las cuales el día de hoy quiero compartir contigo en este video. Soy Héctor John de Audio Producción, vámonos a like. Muy bien, pues lo que vamos a hacer es que vamos a pasar rápidamente aquí a la pantalla en esta sesión. La verdad es que es súper sencillita porque no necesitamos más para mostrarte estas nuevas actualizaciones. Y algunas de ellas la verdad es que ya necesitábamos, ya esperábamos, probablemente ya hasta David iba a tardar la jugada, lo cual es medio costumbre. Y algunas otras de ellas también completamente nuevas, las cuales hacen el workflow, el flujo de trabajo mucho más sencillo. Entonces, la primera de ellas pues es la integración de este motor de procesamiento interno, el ARA2, el cual muchos otros software de grabación ya incluían. Y esto nos permite entonces correr Melodyne directamente dentro desde el DAW, lo cual por eso te decía que ya iban a tardar la jugada, porque la verdad es que ARA2 ya hay muchos otros software que lo incluyen y Pro Tools, como ya es costumbre, siempre va un poquito a tardar la jugada. Entonces ya lo necesitábamos los usuarios de Pro Tools, pero pues no es como que me sorprende, porque digo, pues ya se tardaron, ya se habían tardado. Pero déjame te muestro exactamente cómo es que puedes trabajar entonces con ello. Ahora, cabe recalcar que para todos los usuarios, por ejemplo, de Pro Tools Artist, Pro Tools Studio o Pro Tools Flex, una vez que instalas esta nueva versión, pues ya se instala con la versión, creo que es más básica de Melodyne. Entonces no tienes que instalar tú nada extra. Sin embargo, si tienes una versión como un poquito más avanzada de el Melodyne, no pasa nada. No tienes que hacer nada extra. Automáticamente se va a sincronizar la licencia y te va a permitir la opción de acceder a estas nuevas funciones. ¿Ok? Bien, entonces estamos aquí con esta voz. Vamos a escuchar de mi querido Jay-Z. Es un cover del tema de Duele de Kalimba. Voy a escuchar un pedacito. Duele tanto amarte así, la ilusión se me escapa, me deshace despertar y no tenerte aquí, siento... Bien, entonces vamos a decir que queremos afinar, por ejemplo, esta parte donde siento que se queda un poquito flat. Me deshace despertar y no... Anteriormente lo que teníamos que hacer era irnos aquí, plugin, ceremony, Melodyne, y al activar entonces Melodyne, pues corría, vamos a decir, el plugin a través de su propio motor, pero no estaba integrado directamente con la sesión, si me explico. O sea, ahora aquí la manera de hacerlo es que nos vamos por acá, a este recuadro, y aquí podemos acceder, por ejemplo, a la cuestión del flex time, etcétera, pero vamos a ver esta nueva función que se llama Melodyne. Entonces vamos a dar clic aquí, y automáticamente va a leer todo el audio, toda la región que creamos afinar, ¿no? Y nos van a aparecer entonces aquí, pues todas las notas, y necesitas también, pues conocer un poquito de la manipulación de Melodyne, lo cual eso es motivo para otro video. Pero vamos a elegir este pedacito. Me deshace despertar y no tenerte aquí... Puedo yo manipular también qué tan grande o qué tan chico quiero que aparezca aquí la pestaña en donde podemos manipular ese audio. Me deshace... Entonces ya simplemente me iría como a subir un poquito esto, bajar y afinar, ¿no? Me deshace despertar y no tenerte aquí... Me deshace despertar y no tenerte aquí... Siento que me mata... Y puedo regresar, o si me voy aquí abajo, ahorita te explico qué onda con esto, podemos deseleccionar el Melodyne y regresamos a la parte visual original. Ahora, hay algo bien importante y que se me hace como muy, muy diferente a lo que anteriormente teníamos que hacer con el plugin, y es que como todo se corría y se grababa directamente dentro del motor del plugin, Entonces, si había algo que movías tú, por ejemplo, en timing, con la frase, ¿no? Si querías mover un poquito el fraseo, o si querías quitar algún respiro o algo por el estilo, lo tenías que hacer directamente desde el plugin, porque si no, entonces, pues, realmente no escuchabas el cambio, porque todo estaba grabado directamente dentro del plugin. Ahora, eso, con la integración de Aras, se elimina. Si volvemos a abrir aquí, vamos a decir que yo este respiro no lo quiero. Entonces, lo único que tengo que hacer es seleccionar. Y si te das cuenta, aquí ya se eliminó también en la parte del Melodyne. ¿O qué sucede si quiero mover un poquito el fraseo? Entonces, se mueve también el fraseo. Y eso a mí se me hace algo muy, muy funcional en respecto al workflow, porque ya no tienes que estar trabajando entre Pro Tools y entre el plugin de Melodyne. Todo lo haces directamente desde Pro Tools. Y duele tanto amarte así. Ahora, para acceder rápidamente en el atajo del teclado de Melodyne es Alt, 8, en el teclado numérico. Entonces, con esto puedes acceder directamente al editor de Melodyne. Eso es, para mí, pues, una de las de la parte más importante en esta actualización del 2022.9, pero también trae consigo algunas otras cosas bien interesantes, como, por ejemplo, la parte del ruteo con el nuevo AUX.IO. Entonces, la demanda o las necesidades del productor, del ingeniero de mezcla, del ingeniero de mastering, del artista ahora en día, donde todo a veces puede estar trabajando en cuestión virtual, en cuestión remota, en donde quieres pasar audio por una parte, por otra, etcétera, etcétera, pues han hecho que los mismos desarrolladores de los softwares de grabación empiecen a pensar un poquito más allá en este funcionamiento. Y precisamente con esta nueva actualización traen esta función del AUX.IO, donde puedes rutear el audio a distintas entradas y salidas físicas y virtuales. Por ejemplo, para nosotros, que ingenieros de mezcla, por ejemplo, recibir revisiones o crítica de alguna mezcla de un artista, y lo queremos hacer a través de, pensar un poco a través de cualquier otra plataforma, pues a veces se volvía muy complicado el rutear el audio a través de estas plataformas para que lo puedan escuchar. Sí se podía, pero tenías que utilizar otras aplicaciones. O nosotros, como youtubers, que queremos, pues, enviar el audio para grabarse o para hacer live streams, pues se volvía un poquito más complicado. Ahora, con el nuevo Pro Tools AUX.IO, puedes hacer esto de una manera súper sencilla. Déjame te muestro cómo. Si nos vamos aquí a la configuración de entradas y salidas, te vas a dar cuenta que entrada y salida, hay una nueva pestañita aquí, un nuevo botón que se llama AUX.IO. Vamos a presionar. Y aquí va a aparecer un recuerdo que dice, AUX.IO te permiten usar dispositivos de Core Audio como interfaces de audio adicionales en Pro Tools. No se debe utilizar como motor de reproducción principal, porque puede que el retraso de entrada y salida no sea consistente y no podrá ser compensado. En lo posible, utiliza Pro Tools Audio Bridge para evitar artefactos de audio tras cierto periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos a dar clic aquí en aceptar. Y al dar clic en aceptar, me va a aparecer este nuevo recuadro en donde vamos a poder visualizar todas las entradas físicas, entradas y salidas físicas, y también la posibilidad de trabajar con entradas y salidas virtuales. O sea, para rutear el audio a diferentes software, esto se vuelve súper funcional. Y aquí lo vamos a poder hacer de distintas maneras con el nuevo Pro Tools Audio Bridge. El cual nos ofrece distintas modalidades. Modalidad en estéreo, dos modalidades en estéreo. Modalidad de 6, 32, perdón, 6, 16, 32 y 64, más 64, por ejemplo, para toda la cuestión de Dolby, para todo el renderer. Eso se vuelve súper, súper sencillo. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es que quiero rutear el audio, quiero pasar el audio de Pro Tools directamente a mi grabación de lo que estoy haciendo ahorita del tutorial. Y aquí yo puedo renombrar lo que yo quiera. En este caso, yo lo renombré ScreenFlow. Y esto va a ser exclusivamente para la cuestión interna dentro del DAW. Para la cuestión externa no va a aparecer este nombre. Cabe mencionar también que para las entradas y salidas virtuales solamente puedes asignar ya sea una entrada o una salida. No pueden ser las dos simultáneamente. Entonces, lo que quiero hacer es decir, bueno, quiero sacar el audio de Pro Tools para que entre, entonces, en este caso, al ScreenFlow. Doy clic aquí en Aceptar. Y ahora lo que tengo que hacer es enviar, entonces, ese audio, sacarlo, para que ScreenFlow, que es el software de grabación que estoy utilizando, lo pueda recibir. Y aquí lo estoy haciendo a través de un envío. Ahora, si estuviera trabajando en una mezcla general, por ejemplo, pues lo haría directamente a través del Mixbox para no hacerlo pista por pista. Pero en este caso es muy sencillo. Si yo me voy aquí a mostrar monitor de grabación y voy a dar play. Y duele tanto amarte así. O sea, asigné como entrada de el ScreenFlow, la entrada de audio, el Pro Tools Audio Bridge 2A, que en este caso es el ScreenFlow. Y así de esa manera, ya si estás trabajando en ScreenFlow o si quieres enviar el audio a Zoom o alguna otra aplicación, lo puedes hacer de esta manera súper sencilla sin tener que utilizar otro tipo de aplicaciones. Bien. Aparte de eso, también tenemos estas nuevas pestañas aquí abajo, los cuales creo que puede ser el inicio para, pues, una nueva integración en funciones que pueda empezar a incluir Pro Tools. ¿No? Puede ser. No sabemos. Pero en este caso tenemos tres pestañas. ¿No? El editor MIDI, que lo vamos a ver por aquí. Entonces, aquí tengo también, vamos a quitar el editor MIDI, un loopsito de batería. Muy sencillo. Si queremos acceder al editor, lo podemos hacer directamente presionando aquí la pestaña o también el atajo en el teclado es Control, Shift, Alt y la tecla de igual. Y va a aparecer aquí el editor. Entonces, muy conveniente, muy funcional. Podemos acceder. Y también una nueva opción que vamos a ver por acá arriba, en la esquina superior derecha, es esta nueva, pues, pues, sí, función en donde puedes cuantizar de una manera muy rápida. Ahora, no sé qué tan funcional sea esto, porque el atajo de teclado también es como muy sencillo. Si presionas, si eliges la región y presionas Alt 0, te va a aparecer también este recuadro en donde puedes cuantizar. Pero quizá para algunos les pueda parecer como más funcional aquí arriba. Entonces, vamos a decir que abrimos el editor y queremos cuantizar, no sé, esta parte de aquí. Entonces, seleccionas. Sí, vamos a seleccionar esto. Aquí podemos, de hecho, también. ¿Dónde está la bocinita? No aparece. Y doy clic en cuantizar de acuerdo a los valores que tenga por acá arriba. Y entonces, ya se cuantiza. Bastante sencillo. No hay todavía, si mal no recuerdo, ya he buscado un atajo como para cuantizar directamente, presionar. Pero quizá lo puedes asignar. Puede ser. Entonces, esa es una de las nuevas funciones. Y después también, aquí está otra pestaña, que creo que esta es una de las funciones quizá menos tomadas en cuenta. Y la verdad es que muy importante que son los efectos de clip. Ahora, los efectos de clip lo que hace es que te permite trabajar o procesar el audio antes, ¿no? Pre de que entre a los plugins, a los insertos. Entonces, vamos a decir que tenemos aquí esta frase que queremos procesar. Lo que tenemos que hacer es ya sea elegir toda la región. Y si te das cuenta, elegir toda la región, porque este es un solo clip. Entonces, se activan las funciones. O puedes tú dividirlo por clips. Vamos a decir que selecciono aquí y presiono B en el atajo de teclado para cortar. Y entonces, ya cada uno de estos clips va a tener un procesamiento distinto. Yo normalmente utilizo el efecto de clip más por una cuestión de limpieza. Es algo que, no sé, está como muy evidente y quiero trabajar, procesar antes de que entran los plugins. Entonces, lo hago aquí. Tienes módulo de ecualización, el input trim, tienes filtros dinámicos y tienes también un sidechain. Vamos a trabajar con algo sencillo como EQ y vamos a dar play. Vamos a escuchar. Vamos a decir que queremos trabajar un poquito esos medios. Manipulamos un poco la Q. Y queremos también aplicar un poquito de filtro de paso alto. Lo activamos. No estoy exagerando, obviamente. Y vamos a escuchar entonces la transición una vez que demos play. Recuerda, bien importante, esto es pre-plugins. Y así sucesivamente lo podemos hacer para cada una de las regiones. Puedes aplicar también dinámicos. Por qué duele, 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 por qué duele. Ahora, a mí me gustaría que hubiera como algún tipo de medición, como para ver exactamente qué es lo que está pasando. Lo cual, pues para muchos puede ser bueno o no. Porque también aquí nos forza específicamente a guiarnos por lo que estamos escuchando. Vamos a dar play. Exagerado, como te digo, pero ahí puedes evidenciar entonces qué es lo que está haciendo el clip game. Por último, entonces, Pro Tools 2022.9 trajo consigo también una nueva versión de Pro Tools, la cual había desaparecido. Que es lo que ahora se le llama el Pro Tools Intro. Ahora, anteriormente, ese Pro Tools Intro se llamaba Pro Tools Free. Pero el Pro Tools Intro trae consigo algunas nuevas opciones, nuevas versiones, nuevo funcionamiento, lo cual quiero compartir contigo. Y para eso preparé una pequeña presentación. Entonces, las bases de Pro Tools Intro es que está construido bajo el mismo código que las demás versiones de Pro Tools. Anteriormente, el Pro Tools Free tenía una codificación completamente distinta, lo cual lo hacía bastante complejo para nuevas actualizaciones. A veces se tardaban, a veces estaba como medio laggy. Entonces, ahora con esta nueva codificación, todo se vuelve mucho más sencillo. También puedes guardar sesiones localmente. Anteriormente, solamente podías guardarlas en la nube. Lo puedes hacer ahora también, pero ya las puedes grabar localmente. No hay limitante en la cantidad de plugins a utilizar y puedes utilizar plugins terceros. Esto se me hace súper cool porque también anteriormente solamente estabas anclado a los plugins de fábrica o a los plugins que estaban disponibles en el Avid Marketplace. Ahora no. Ahora puedes utilizar plugins gratuitos de otras compañías o plugins de otras compañías en general. Es completamente gratuito, pero sí necesitas utilizar un iLock para activar la licencia. Entonces, ya sea el iLock físico o el iLock en el cloud, pero sí lo necesitas para poder utilizar esta versión. Todas las versiones de Pro Tools van a tener como default Pro Tools Intro. Esto significa que si tienes una versión más avanzada y de pronto no pagaste la licencia o se te olvidó pagarla, todavía vas a poder abrir Pro Tools, pero en la versión de Pro Tools Intro. Cabe mencionar también que los usuarios con licencia perpetua no deben de instalar Pro Tools Intro. Porque lo que va a suceder es que Pro Tools Intro va a reemplazar a tu versión más avanzada de Pro Tools y entonces, pues, si no es lo que querías, que me imagino que no, pues vas a tener que reinstalar Pro Tools, funciones, preferencias, se van a perder, etcétera. No quieres eso. Los usuarios de Pro Tools Intro pueden abrir también cualquier sesión estándar de Pro Tools. Si alguien lo trabaja en una versión más avanzada, lo puedes abrir en Pro Tools Intro. Sin embargo, Pro Tools Intro está limitada a una cierta cantidad de pistas que ahorita te voy a compartir que tanto. Y lo que va a suceder es que se va a abrir esa sesión, pero las pistas de fuera de ese límite entonces se van a truncar y no se van a escuchar. Las características principales entonces de Pro Tools y lo que incluye es que es solamente estéreo. No puedes trabajar en opción 5.1, Dolby, ni mucho menos. Tienes ocho pistas mono o estéreo, ocho pistas de instrumento y ocho pistas MIDI. Cuatro pistas de auxiliar o carpetas de ruteo, lo cual es exactamente lo mismo, nada más que las carpetas de ruteo es una cuestión como de organización. No tienes BCAs. Un Master Fader. Cuatro entradas para grabación simultánea, lo cual para el que apenas va empezando se me hace más que suficiente. Dos mil carpetas básicas, estas nunca te las vas a acabar. El ClipFX que es solamente en Playback, lo cual ya lo vimos. El ClipFX, si tú estás trabajando en una versión más avanza de Pro Tools, pues obviamente eso se renderiza cuando se haces el bounce. En este caso solamente lo puedes escuchar en Playback. Tiene soporte para hardware tercero como Core Audio, ASIO o Wasapi. Soporte para ARA 2 en Melodyne, pero no incluye Melodyne. Entonces ese sí lo tienes que adquirir. Si eres usuario de Pro Tools Artist, Flex o Studio, entonces ya viene incluido con tu suscripción. 35 plugins de efectos de fábrica como ecualizadores, compresores, reverbs, delays, flangers, corals, etc. Creo que más que suficiente. Y por último, el instrumento Virtual Expand 2, donde tienes la librería de distintos sonidos para empezar a producir. Así que ahí tienes entonces todo lo nuevo en esta actualización de Pro Tools 2022.9. Si te gustó este video, por favor no te olvides de suscribirte a nuestro canal, regalarnos un like, te presiona el icono de la campanita. Y también, si quieres seguir aprendiendo más sobre toda la cuestión de mezcla y de máster y apenas vas empezando, te recomiendo mi guía básica de los cinco pasos para lograr una mezcla exitosa. Lo único que tienes que hacer es visitar la página cursos.audioproduccion.com diagonal guía de mezcla. Ahí pones tus datos, te va a permitir descargar la guía y te va a llevar a través de cada uno de estos cinco pasos. Son súper sencillitos para hacer tus siguientes mezclas, tus mejores mezclas. También si quieres seguir aprendiendo junto conmigo, te voy a invitar a que veas estos videitos por aquí arriba para que continúes aprendiendo en el canal. Así que nos vemos por ahí ahorita. Soy Héctor Llano de Producción. Nos vemos a la próxima.